El Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones del Congreso, las llamadas sesiones extraordinarias, hasta el último día del año, hasta el 31 de diciembre. Se va a seguir trabajando en varios ejes temáticos. Claro, está no incluido en ese rubro el pedido de desafuero de la expresidenta de la Nación, pero sí todos los temas vinculados a las reformas propuestas por el Ejecutivo Nacional. Hoy se está tratando el tema de la reforma impositiva, sobre el cual se hicieron algunos ajustes. Parece todo cerrado el tema de la reforma previsional. La laboral quedará postergada hasta el próximo año. Y todo lo tratado con los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del compromiso fiscal entre provincias y Nación. Asusta un decreto que hoy aparece firmado en el boletín oficial vinculado al aumento del déficit fiscal de 155 mil millones y que tiene que ver con el pago de jubilaciones, básicamente. Digo, asustan las cifras, asusta seguir hablando de un déficit fiscal tan alto de la Argentina que a la larga hay que corregirla. El propio Macri esta semana habló de que el programa económico del país no va a estallar siempre y cuando se baje el déficit fiscal a futuro. Y de eso se trata. Pero bueno, todavía aparentemente el 2018, por lejos no va a ser el año donde desaparezca el déficit fiscal. Y parecería vincularse este aumento del déficit con el pago de jubilaciones como para convencer a la gente de que el ajuste implementado en la reforma previsional, el modo de cálculo de las jubilaciones que va a representar seguramente para los jubilados en este próximo aumento un incremento menor del que venían recibiendo. Bueno, es necesario atarlo de esta manera a nuevas variables con el propósito de ir reduciendo justamente ese déficit fiscal. Desde ya que no es el único rubro, el tema de las jubilaciones que está impactando en el déficit, hay un montón de situaciones, de gastos políticos. Hoy se supo que la gobernadora María Eugenia Vidal va a eliminar 221 cargos políticos. Muchos ajustes que habrá que hacer en muchos rubros como para alcanzar la meta futuro de cuentas equilibradas en el país. No nos vamos a poder sostener eternamente con el endeudamiento externo porque si no, esto tarde o temprano, desde ya que puede llegar a estallar. Hay que tratar de buscar las maneras, aparentemente el gobierno lo está haciendo, pero desde ya muchos de los rubros impactan en la gente, tienen que ver con el dinero, el bolsillo de la gente, y por eso evidentemente hay muchos sectores que se van a resistir a los ajustes propuestos. Mientras tanto, tenemos toda la parafernalia de la reunión de la Organización Mundial del Comercio, donde otro de los objetivos, en este caso de la Argentina y del presidente Mauricio Macri, es de lograr el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que según se dice podría estar funcionando si se consigue el objetivo en esta reunión a partir del año 2019. Gracias. 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 Gracias.